hola hola bienvenidos a josé bolet y soda en un nuevo vídeo esta vez es un vídeo sobre de batman y mi opinión sobre la inclusión en la película que creo que muchos están exagerando con el tema así que vayan por sus palomitas que empezamos y bueno ya saben los saluditos para los que siguen a través de twitter un saludo a amber snyder a huesos deshuesos a javier rubalcaba anerio fonseca al lobo guapo a andy lópez a rolando hernández a miguel jonathan a golem reviews a daniel tineo a vector saco y a frankie el nocturno un saludito a todos ellos y ya saben si tú quieres aparecer en el próximo vídeo te invito a que me sigas en twitter el link está en la descripción también puedes seguirme en instagram y en todas mis redes sociales que las dejo en la descripción y bueno ustedes saben mi opinión sobre la película de batman y si aún no la saben aquí te dejo una tarjetita de la reseña mi reseña de la película de batman que la subí primero que muchos canales así que te agradecería que dejaras tu like por el apoyo y también lo hicieras en este mismo vídeo vídeo que estoy subiendo en fin de semana casi este pues no subo vídeos fin de semana casi la verdad es que a ustedes no les interesan los vídeos de fin de semana también me gustaría que apoyaran a muerte este vídeo para seguir subiendo fin de semana vídeos no para que todos los días tengamos vídeos de el canal y bueno tenemos esto tenemos esto de batman que bueno las personas que no les gustó o que son bastante críticas con de batman usan el apartado de obviamente la inclusión para castigar a esta cinta no hablan de la inclusión de la diversidad que hay en su casting y lo señalan como punto negativo porque lo dice inclusión forzada a ver yo creo que hay que saber realmente qué es la inclusión forzada antes de usarlo como arma contra de batman no yo en ningún momento de la cinta veo inclusión forzada de la misma la verdad es que claro hay inclusión pero como digo debemos separar la inclusión y la inclusión forzada que son dos temas distintos y uno no está para nada mal siempre que esté justificado y siempre que esté bien hecho en este vídeo voy a hablar de ejemplos de inclusión forzada este de otras películas de superhéroes que realmente fueron un desastre y la inclusión correcta que es la que creo que está en esta cinta de batman bueno tenemos a personajes o actores de color en las cintas de batman actores que cambian su raza respecto al cómic o a otras cintas de el caballero de la noche a la versión ya de cines como digo yo no tengo ningún problema con eso yo lo veo bien siempre y cuando se haga bien y cómo se hace bien pues en la película de batman vemos estos cambios pero cuando estás viendo la película cuando terminas de verla la verdad es que esos cambios no te importan a mí no me importaron para nada si tal actor era de una raza de una etnia si cambió respecto al cómic porque al final lo importante de cada personaje estaba ahí lo importante del comisionado gordon estuvo ahí yo lo sentí como el comisionado gordon en lo importante de catwoman también estuvo ahí la sentí como una catwoman entonces no vi ningún problema con los cambios que bueno con catwoman este ya se han visto en varios medios no y el bueno el comisionado este también que tiene un cambio aquí pero a mí no afectaron para nada yo los vi bien a ambos pero cuando es cuando se hace una inclusión incorrecta vamos a ver la película de los eternos a la película de los eternos hay bastante inclusión no le hasta le dicen los diversos algunos que atacan a la cinta donde vemos una serie pues de personajes que este representan a diversas minorías en el caso de los eternos se pueden entender no que son dioses que representan también distintas razas entonces por lo mismo este la inclusión creo que puede funcionar algún sentido cuando ya no funciona no tanto en la cinta sino con el marketing de la película porque desde un inicio esa película se intentó vender de manera importante que iba a impactar al público que iba a ser una película que era necesaria por la inclusión siempre se intentó hacer por la inclusión según la inclusión de los eternos no era realmente para transmitir un mensaje de inclusión si no era porque se usó en el marketing un mensaje para llegar a distintos mercados que salma hayek para llegar al mercado latino no al mercado asiático que es muy importante para marvel así con estos estos estas cosas buscaban llegar a diferentes mercados y buscaban agradar a la crítica porque también es algo que se usó para la crítica y para buscar premios kevin feige quería llegar desesperado a las premiaciones la película se cayó pero esa era la intención de kevin feige llegar a las premiaciones y por eso realizó esta inclusión entonces ahí me parece un caso de inclusión forzada cuando marvel ha hecho una inclusión positiva por ejemplo shang chi shang chi es un personaje que apela al público asiático así lo es desde de los cómics obviamente pero en la película en el marketing y en todo no se enfocaron solamente en el público asiático y solamente para vender y no dijeron bueno público asiático tienen que comprar esta película este porque está un representante de ustedes no lanzaron la película una película apta para todos los públicos que sí bueno algunas cuestiones ahí con lo con lo del doblaje no que dejaban la la lengua original pero bien 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 no fue un caso en el que se realizó bien por parte de marvel no en este caso la inclusión otro este hablando de marvel todavía otra falla en la inclusión me parece en el casting de spider-man no que todos los amigos de spider-man tengan que ser inclusivos no tengan que ser bastante diversos yo sé yo sé que en eeuu hay gente de todas partes del mundo y se puede ver esta diversidad en la vida real de los norteamericanos pero en la escuela de tom holland o de el peter parker de tom holland les parece que cada alumno o sea no puede repetirse la raza de un alumno no cada alumno representa una minoría diferente y es hombre que obviamente no claro el protagonista no no porque no le vamos a dar esta inclusión al protagonista entonces ahí donde me parece que también es otro fallo en el tema de inclusión ahora vamos a irnos a warner bros y a dc la inclusión fallida con el superman negro porque es una inclusión fallida con el superman negro estarán diciendo algunos si todavía no aparece ese proyecto todavía no hemos visto ese proyecto pues exacto aún no hemos visto aún no tenemos un logo oficial no tenemos nada del superman negro pero ya lo tenemos que aceptar ya se ha hablado de él y lo más importante de ese superman es que es negro así de sencillo es el marketing que nos están vendiendo desde ahorita desde ahorita nos están vendiendo que michael b jordan lo puede hacer excelente no lo dudo puede hacer excelente puede ser un proyecto bueno pero el marketing vamos otra vez como con los eternos el marketing desde ahorita me está diciendo acéptalo que te guste este es el camino porque porque somos inclusivos una compañía que se ha comportado hasta racista y bueno tenemos ahora que no 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 somos inclusivos por eso te tiene que gustar este superman entonces es ahí cuando es una inclusión forzada y desde antes ya me estás vendiendo que por ellos ponerse una medallita tiene que ser un buen producto y no es así en the batman nunca ni en marketing ni en nada se aprovecharon de la inclusión en la película si bien mencionan algo no sobre el tema de racismo porque lo si lo mencionan pero no es el eje principal no es el eje principal en la promoción de la cinta y nadie te dice oye ve a the batman porque es el batman que tiene inclusión no te dicen eso como a superman que todavía no hemos visto nada pero ya nos están diciendo eso entonces con the batman se enfocaron en traer una película si con diversidad este si con personajes correctos con los personajes diversos que no apelan solamente eso porque porque tienen la base de lo que ya conocemos de esos personajes no el personaje por ejemplo de gordo no está hecho solamente por el tema racial simplemente consiguieron un actor que sin importar su raza hizo bien un personaje como jim gordo y pues quedó excelente pero no se enfocaron en ningún momento en eso no fue con lo que nos hicieron vender la película y en la misma cinta no te lo recuerdan además es un personaje no hecho solo para este grupo sino hecho para todos porque porque respeta lo que significa el personaje en the batman así que creo que esa debe ser la inclusión y esa es la inclusión que no molesta que no te das cuenta si se te olvidan las pendejadas del tema racial se te olvidan las pendejadas de que las minorías que si hay representantes latinos que si hay mujeres no simplemente se enfocan en hacer personajes buenos consiguen a buenos actores y tú la disfrutas pero si es de un principio sin ver absolutamente nada sin ver nada de la película me están diciendo si este proyecto te tiene que gustar ya sea de superman spider man de lo que ustedes me digan de los x-men tiene que gustar porque hay diversidad no tiene relación ninguna cosa con otra hagan bien las cosas no quieran vendernos con eso no quieran ganar más dinero porque ese es el punto no cuando la inclusión solo es para ganar más dinero porque dices a lo mejor los blancos me compran los blancos heterosexuales me compran mucho mi producto pero hay otros mercados entonces vuélvete inclusivo y vendemos mucho más cuando ese es el planteamiento desde el principio obviamente todo el mundo te va a mandar a la mierda si el planteamiento es vamos a hacer un personaje que funcione para todos y que sea muy bueno y conseguir un elenco que merezca el personaje ya si el elenco tiene actores latinos que si tiene actores negros que si tiene lo que sea pero que merezcan tener ese personaje que sean buenos actores creo que va a funcionar para todos y al final vas a llegar al público que quieres llegar lo hizo black panther creo que también en su momento un ejemplo de inclusión bien no que si bien si era una forma de que en fegui por llegar a los premios y le funcionó eso es verdad pero dentro de la película funcionaba funcionaba muy muy bien no dentro del proyecto era funcional entonces terminó siendo algo positivo aunque que en fegui si es un poquillo ahí de de trampa porque su intención era llegar a los premios pero es un intento digamos que mediano de hacer las cosas pero esperemos que la inclusión que veamos este sea mejor cada vez más inclusión real de inclusión tratar de incluir actores no que beneficia a los actores que al final eso es lo más importante no los actores que a lo mejor en el pasado se veían discriminados por su color por el lugar donde nacieron que reciban trabajo pero porque se lo merezcan que ese es el propósito creo yo principal de la inclusión en hollywood ese debe ser el propósito principal y no el llegar a más gente el vender y que no puedas criticar el producto porque porque es inclusivo y si lo haces pues eres una mala persona así que dejémonos de esas cosas y bueno si te gustó este vídeo te invito a que dejes tu like que te suscribas y actives la campanita que me sigas en mis redes sociales instagram y twitter que lo dejo en la descripción también en la descripción dejo un link con el que puedes unirte al canal y en la caja de comentarios espero tu opinión sobre todo este tema adiós